A esta información, habló la ex de Luis Sárate. No te puedo creer, ¿qué pasó? No me digan que se quiera coplar a la luna de miel porque ahí ya me voy. En serio te digo. No, 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 todo lo contrario. Demasiado open mind. Me quiero ir también que diga. No, 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 no. Esta hoja ya no se quedaba quieta. Y la voy a compartir porque en realidad hay un material que quiero compartir con ustedes porque habló Estefi Ocampos. Estefi Ocampos fue la que en algún momento denunció a Luis Sárate o al menos reclamó de que ellos o el hijo que ella tiene también es hijo de Luis Sárate. Todo ese escándalo se había generado después de la denuncia que hizo Estefi Ocampos. Ella habló al respecto, habló sobre el casamiento de Luis Sárate con Belén Zamudio. Y atención por sobre todo con la última parte de lo que dijo. Hasta adelante. Bueno, como es de público conocimiento que yo lo hice, nunca lo quise. Entonces no siento nada. Realmente no siento nada. ¿Para qué les voy a mentir? Feliz de que se haya podido realizar. Lástimamente es un asco de tipo, pero bueno. Todo hace tiempo. Ahí está. Eso fue lo que mencionó Estefi Ocampos. Hablando le preguntaban qué opina, si le dolió, si se sintió triste, celos, no sé, algo. Porque si tipo se casa por el amor de tu vida, no es contigo. Es como para una novela. Entonces le preguntaron a Estefi si siente algo. Ya escucharon ustedes. Dijo, como es de público conocimiento, que yo a Luis nunca le quise. Entonces no siento nada. Realmente no siento nada. ¿Para qué les voy a mentir? Feliz de que se haya podido realizar. Entiendo que deberá casar. Porque realmente es un asco de tipo. Dios mío. Pero bueno, todo a su tiempo, remató diciendo Estefi Ocampos, quien, repito y les recuerdo, ella había denunciado que Luis Zárate tuvo un hijo, o que ella tuvo un hijo con Luis Zárate, y que él mismo supuestamente no se quiso hacer cargo de esa viatura. Es un litigio tan curso. Por eso habla de que todo a su tiempo, todo a su momento. Yo creo que se viene también que resguarde un poco la cuestión. Yo creo que igual que se autopreguntó. Se autopreguntó, quería hacer el video. Es que es una técnica, vos. Regularmente querés hablar de algo y te autopreguntas. ¿Por qué se puso la toalla en la cabeza? Y estabas haciendo el baño, mi chico. Y peinaste y después... Nos dio tiempo. Es importante que la gente se muestre natural. Claro. Bueno, pero vos sabés que hay que valorar la sinceridad de la chica. Y sí. Porque ella desde un momento dijo que fue una relación casual con Luis Zárate, no fueron novios, no había sentimientos de por medio, más que sexo. Sí. Pero le repito que ella no fue la del video. No. No, 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 no. Otra vez. Es otra vez. Pero medio innecesario también salir a dar este tipo de declaraciones. ¿Declaraciones? Para mí. No sé si es necesario, le pasa que ella está reclamando algo muy denso también. Eso sí, pero supuestamente ya se comprobó que no es así. Bueno, eso fue de manera privada. Ahora habría que ver que hizo un jugado, ¿verdad? Claro. O sea, la parte judicial todavía no se resolvió, tengo entendido. No. Él supuestamente accedió a una prueba de ADN, pero eso lo hicieron de forma privada. Privada. Yo tengo entendido. Ahora hay que ver qué resuelve un jugado. Un laboratorio que sea vigilado por el sistema judicial. Exactamente, ahí habría que ver, ¿verdad? Pero si la parte de yo no le quise luego y todo eso, puede ser que haya estado medio al pedo, ¿verdad? Bueno, cerramos esta parte, ¿sí? Mira vos, Luis Sárate desbloqueando un nuevo modo de luna de miel con los perros. ¿Quién pudiera? Así mismo. Por favor, vamos rápido.